¡Hola! Te habla Cori de Wataford y te hicimos este video para decirte que queremos ser parte de tu digitalización. Con nosotros tendrás un equipo pendiente de todo el proceso para crear tu tienda online. Unirte a Wataford trae consigo muchos beneficios. Algunos de estos son tu propia base de datos, podrás recibir órdenes a WhatsApp de forma fácil y rápida, tienes el 100% de tus ganancias y no pagarás comisiones. Contamos con una gran variedad de plantillas para poder digitalizar tu negocio en 10 minutos. Podrás tener esto y muchos más beneficios y así podrás dedicarte a lo más importante que es vender, vender y vender. Es momento de tomar el control de tus ventas, tu tiempo y de tus comisiones.